Música 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 게요 Música Música que no soy la de antes Música que conmigo jugaste Y a todas las emociones se pide en mi corazón Y a todas las vueltas, ojalá no te vuelva a ver Y a todas las cosas te quiero ver Vente a las manos, te quiero ver Me gusta con mi vida y todo te ven Vente a las manos, te quiero ver Por esta vez, tengo que perder Vente a las manos, te quiero ver Me gusta con mi vida y todo te ven Vente a las manos, te quiero ver Por esta vez, tengo que perder Vente a las manos, te quiero ver Me gusta con mi vida y todo te ven Vente a las manos, te quiero ver Vente a las manos, te quiero ver Me gusta con mi vida y todo te ven Vente a las manos, te quiero ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!